En la palabra que Dios nos da, vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios, es una bendición como dijo nuestro hermano, doble predicación verdad, y vamos a recibir la palabra de Dios porque Dios tiene un propósito especial en este día que trajo doble mensaje y eso es el plan perfecto de Dios que siempre es perfecto, así es que vamos a escuchar la palabra de Dios y quiero darles la plaza primeramente a nuestro hermano, nuestro hermano, nuestro hermano que nos dé la oportunidad de poder compartir con ustedes, quiero reconocer a mi esposa que viene con nosotros, a mi esposa Carmen, a mi hija Nidia, a Omar, a mi hijo Fabián y a mi amigo David, a Dios Faye, a mi nieto, y a Liz y a Diana, le damos gracias, quiero me acompañando ya, le damos apoyando, gracias hermanos, ya los quería conocer, quería ver sus rostros y hoy los conozco, gracias que vamos a entrar directo a la palabra de Dios, quiero que vayan conmigo por favor en la carta de los tesalonicenses, primera de tesalonicenses, de capítulo 1, del 1 al 4, primera de tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 4, quiero hacer una oración breve para iniciar esta palabra de Dios, gracias Señor, te pongo en tu palabra, te pongo Señor en tus manos, esta palabra Señor que va a ser dispuesta desde mis hermanos, ayúdanos Señor a comprenderla, a guardarla en nuestro corazón, el aprendizaje es para todos Señor, gracias Jesús, nuestro deseo de seguir tu palabra y aprender en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice la palabra de Dios así, primera de tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 4, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, gracias y paz a ustedes, versos 2 dice, siempre damos gracias a Dios, por todos ustedes cuando nos mencionamos en nuestras oraciones, nos recordamos constantemente delante de nuestro Dios, Padre y a causa de la obra, queramos que por favor escuchen bien este versículo, el 3, el 4 y el 5, lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios, y Padre a causa de la obra realizada por su fe, por el trabajo motivado por su amor, la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesús. Hermanos amados, de Dios sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio le llegó no sólo con palabras, sino con poder, sino con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando siempre su bien. Este es un tema que Pablo escribió a esta iglesia de Tesalónica, este es un tema que le he mencionado, la iglesia que refleja a Cristo, y esta carta me parece algo ideal, donde se expresa la manera que Pablo indica cómo una iglesia expresa la imagen de Cristo, y en esta carta que acabamos de leer tiene tres puntos importantes, la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por el amor, y la constancia sostenida, por esa esperanza en Jesús, hace que una iglesia se motive, ore, tenga fe, esperanza, y trabaje en la obra de Dios. Tres puntos importantes para que una iglesia pueda reflejar verdaderamente la imagen de Dios. Importante. Hermanos, esta es una carta que Pablo le mandaba a esta iglesia de Tesalónica, una iglesia que él inició en sus viajes misioneros, esta carta me ha impactado a mí directamente en personal, porque puedo ver el amor de Pablo cuando escribía estas cartas, cómo se expresaba, cómo oraba por su iglesia, cómo oraba por ellos, cómo oraba por ellos, y le daba gracias a Dios por sus hermanos de esa iglesia, y le daba gracias a Dios, porque les habían concedido algo especial para que trabajaran en esa obra, les habían concedido la paz, la salvación a estos hermanos. Es algo estupendo escuchar y ver cómo Pablo se expresaba de sus hermanos, porque también trabajaba, la manera en que trabajaba esta iglesia en la obra de Dios, porque Pablo sabía que esta iglesia, en el tiempo que él fue a fundarla, había gente que tenía una doctrina diferente, que adoraba a ídolos, que no conocía de Dios, y él inicia un evangelio nuevo, llevando una nueva doctrina, la doctrina de Jesucristo. Jesucristo, ahora él, quería saber qué es lo que había sucedido con esta iglesia, porque estaba preocupado con lo que había dejado atrás cuando él inició esta iglesia. Llegó la doctrina de Jesucristo, hoy en estos tiempos seguimos enseñando la buena nueva, la doctrina de Jesús, la doctrina de salvación, de arrepentimiento, de oportunidad para todos, como decía nuestro hermano, hoy tenemos que venir delante de Dios para alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hermanos. Esta buena nueva de arrepentimiento, nosotros podemos venir arrepentidos delante de Dios, para que Dios transforme nuestro corazón, no importa cómo vengamos delante de Dios, Él nos escuchará y nos perdonará lo que traemos en nuestro corazón. Así es que, a través de nuestra fe, nosotros podemos recibir la salvación con gracia de Dios. Amén, hermanos. Ellos, esta iglesia, habían recibido, dice su palabra, que ellos habían recibido la palabra de Dios, por, como un ejemplo, esta iglesia, había recibido la palabra de Dios, con poder, con el poder del Espíritu Santo, así es como recibió la palabra, una palabra que cayó en el corazón, como en tierra fértil, donde empezó a brotar, ese amor por la obra de Dios, así recibieron la palabra de Dios, así es como se recibe la palabra de Dios, con amor, con profundo amor a la obra, lo retienes y lo guardas, porque la palabra de Dios es santa, y se tiene que recibir como palabra santa que viene de Dios. Así, hermanos, esta es una iglesia que daba frutos, que testimonio, que hermoso, de esta iglesia, que había iniciado con gente idólatra, gente de todo tipo, toda clase social, que no conocían de Dios, y esta iglesia empieza a recibir la palabra de Dios, dar frutos del Espíritu Santo, y empieza motivados a trabajar en esperanza, y esa iglesia crece como una iglesia que ha recibido la palabra de Dios, en serio, hermanos, en serio, el amor de Pablo. Por la obra de Dios nos enseña y nos demuestra en estos versículos, cómo debe de ser un buen pastor, cómo debe de ser un buen líder, un buen hermano, que se preocupa por los demás, que está orando siempre a Dios, pendiente de las necesidades de los hermanos, de la iglesia, de los líderes, de los pastores. Ahora me pregunto, ¿qué tan frecuente oras tú? Por tus pastores, por tu pastor, ¿qué tan frecuente oras tú? Por los líderes de esta iglesia, ¿cada cuándo oras por tu hermano? Sí, ¿cada cuándo te recuerdas orar por tu hermano que está sentado en un lado tuyo? Al hermano que tienes a un lado, al hermano que tienes a un lado, ¿cada cuándo oras por él? Si no oras por tus hermanos, deberíamos, deberíamos estar orando unos por otros, porque también ellos, el que está sentado en un lado tuyo, también ellos fueron escogidos, por la gracia de Dios, fueron escogidos, igual, como fuiste escogido tú también por Dios, todos somos una familia, que debemos de orar, unos por otros, delante de Dios. Pablo recibía, buenas noticias de parte de Timoteo, porque había mandado a Timoteo a esta iglesia de Tesalónica, para saber cómo se encontraba esa iglesia, que había iniciado en ese viaje misionero, y ahora Pablo venía, Timoteo venía y daba las buenas nuevas, a Pablo le decía, esta iglesia, ¿qué dejaste allá? ¿qué empezaste? Ha sido una iglesia que está motivada, que tiene fe, que trabaja, y que ha puesto el nombre de Dios, en acto, qué hermoso testimonio, que esta iglesia se levantó de esa manera, ahora Pablo escuchaba las buenas nuevas, en lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica, Pablo reconocía a la iglesia, que estaba madurando, que estaba demostrando los frutos del Espíritu, en cada hermano, trabajando juntos en la obra de Dios. Hermanos, ¿a cuánto le gustaría, que esta iglesia, de qué tiempo, fuera reconocida como un ejemplo, a los demás iglesias, fortalecidas en la fe, demostrando sus hojas, trabajando duramente, por la palabra de Dios? ¿a cuánto les gustaría, hermanos, que esta iglesia, fuera reconocida, de esa manera? ¿Amén, hermanos? A mí me gustaría, escuchar eso de ustedes, que fuera, algo especial, una iglesia, reconocida como fue la iglesia, de Tesalónica. Hermanos, hoy, todo es posible, todo es posible, a través de la esperanza, que nosotros ponemos en Cristo Jesús, porque Jesús, es el que nos sostiene firmemente, con una, como si fuera, una ancla, que no se mueve, ante tempestades, y dificultades, dificultades, que hoy estamos viviendo, hoy en esta época, debemos de poner, nuestro enfoque, nuestra mirada, siempre puesta, en Cristo Jesús, hermanos, ¿Amén, hermanos? Así es nuestra fe, nuestra esperanza, en nuestro Dios, debe de estar siempre puesta, no importa la tempestad, no importa la dificultad, debe de estar anclada, con una sola mirada, en Cristo Jesús, y con esto termino. Esta es una reflexión, ¿qué clase de hermano, qué clase de cristiano, se considera usted? ¿Un hermano, que ora por los demás, o alguien, que no tiene tiempo, para orar, ni para ayudar, en las cosas, de la iglesia? Y como segunda pregunta, ¿cómo considera usted, a esta iglesia? ¿Una iglesia, que ora por los hermanos, una iglesia, que trabaja, motivada, en fe, por la obra de Dios, posiblemente, no está, motivada, no me conteste, solamente es, una pregunta, para que nosotros, nos quedemos, reflexionando, sobre estas preguntas, ¿cómo se considera usted, como cristiano? ¿Cómo considera su iglesia? Ahora, ¿en qué nivel estamos, fe de Dios? ¿En qué nivel nos encontramos, como hermanos, como iglesia? ¿En qué nivel estamos, delante de Dios? Solamente, medítenlo, piénselo, delante de Dios, para que Dios les conteste, ¿en qué nivel está usted? ¿En qué nivel está esta iglesia? Ahora, yo tengo una petición, delante de Dios, y es por ustedes, mis hermanos, por ustedes, de esta iglesia, de este templo, de mis hermanos, juntos, oremos, unos por otros, en motivación, para trabajar unidos, en fe, en esperanza, todo, que es nuestra esperanza, en Dios, y que esta iglesia, sea reconocida, en todos lados, que tiene unos hermanos, escúchenme, por favor, hermano, que tiene unos hermanos, que con su fe, con su trabajo, con su esperanza, reflejen a Cristo, a Jesús, y a ustedes, y que así, podamos trabajar, este grupo de hermanos, sean reconocidos, en todos lados, que trabajan, para la obra de Dios, y que su fe, se ha expandido, y hemos escuchado, algo especial, de esta iglesia, en especial, click tempo, click tempo, es la iglesia, que refleja, a Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? click tempo, es la iglesia, que refleja, a Cristo Jesús, amén hermanos, vamos a orar, gracias Señor, te damos gracias, Padre Santo, en este día, porque hoy, te pedimos, por las necesidades, de esta iglesia, te pedimos, por los líderes, te pedimos, por la necesidad, de cada uno, de mis hermanos, por las familias, que Dios trae, que tiene hoy, en esta iglesia, gracias Señor, yo te pido, por cada uno, de mis hermanos, que reciba la palabra, una palabra, que trae poder, que trae convicción, que trae amor, que trae fe, que trae esperanza, porque nuestra fe, nuestra esperanza, está puesto a Jesús, solamente, no está puesto a ningún, que no está puesto a Jesús,